Vamos a comenzar con Pedro Florimón, un placer inmenso en tratar contigo. Háblame ya de tu experiencia en Andes Ligas, que es lo más importante. Bueno, una experiencia muy buena, gracias a Dios y veo que la oportunidad que Dios le da a uno, uno tiene que tratar de aprovecharla siempre y se adelante, gracias a Dios por todo y seguir batallando. Pero ya ha pasado por algunos equipos, está con los filas de Filadelfia en este momento. Haciendo trabajos útiles como tú lo has aprovechado, ¿piensas tú que ese ha sido el lujo de tu estar en Andes Ligas? Bueno, ¿cómo te puedo decir algo? Es como el empeño y el esfuerzo que uno haga día a día, ¿me entiendes? Y yo creo que he podido a esa vez desenvolverme un poco en las situaciones, ya que se me presentan unas situaciones que ya uno tiene que lidiar con ellas de una manera u otra, ¿me entiendes? Porque ya cuando uno cruza ese terreno, o a morir o a batallar una de manera u otra, pero estamos tratando de hacerlo correcto, ¿me entiendes? Y esperando Dios que todo marche bien, estoy bien, gracias a Dios, saludable y seguirse adelante. Pero muchacho joven, luchando por una oportunidad de jugar a diario, ¿está enfocado en eso que quizás en el futuro más temprano se adueñe de esa posición campo corto como tú lo has jugado? Bueno, ¿cómo te puedo decir? Hasta ahora mismo uno no puede ser tan conformista, pero yo me siento bien hasta donde estoy ahora mismo y a seguir esperando la oportunidad, esperando la oportunidad y haciendo tu trabajo, la cosa, ellos lo ven y nadie sabe en Dios qué pueda pasar. Yo me siento tranquilo ahí. ¿Qué haces tú para mantenerte, salir de la banca cuando te necesiten, a sabiendas que no estás en la alineación, sin embargo, en los momentos apremiantes para jugar ofensiva, defensiva, que digas, salir a un toque o lo que sea, ¿tú estás preparado? Bueno, es algo crucial, ¿me entiendes? Ya que durante, hace dos años ahora he tratado de ver cómo resuelvo esto y gracias a Dios lo he venido haciendo bien, ya que es algo que sabes que yo vengo de la Liga Americana desde hace dos años atrás, pero ya he estado aquí en la Liga Nacional y ya he podido tratar de desenvolverme un poco en esta situación. Eso es simplemente venir temprano, hacer tus cosas en el K, prepararte mentalmente cuando el pitch está ya dependiendo cómo el pitch va y así a sí tú vas cogiendo la situación del juego y vas llevando tu ritmo y ya tú tienes tu plan en tu mente de lo que va a pasar y ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué se puede esperar de los Phillies de Philadelphia, equipo que está peleando contra los Bajos de Atlanta, pero la situación no le está yendo bien en estos momentos, ¿en qué deben despertar para mantenerse en pelea en esta división esta que se le ha complicado? Bueno, es, ¿cómo te digo? Es algo que es ganar o perder, ¿me entiendes? Y todo el mundo sabe que el baseball se trata de eso, pero es algo que nosotros no estamos tan, ¿cómo te puedo decir? Tan lejos de lo que nosotros queremos, nosotros estamos ahí mismo, ¿me entiendes? Simplemente que tenemos que seguir tratando de batallar fuerte, seguir ganando los juegos y, como te digo, los resultados hablarán solo. Si Dios quiere, todo va a marchar bien al favor de nosotros. Hablando de Béisbol Invernal, donde tú eres reconocido, has jugado ya con un par de equipos, ¿qué se puede esperar de ti ya que no estás jugando a diario aquí? ¿Va a haber acción en esta temporada donde te necesitan verte allá? Bueno, Dios mediante, Dios mediante sí estaré allá, ya que sabe que estoy con los toros ahora, soy de ahí de Romana y le agradezco a esa fanática de los toros, espero que me den la oportunidad y el trato que se merece cada persona de disfrutar en su país. De darte la oportunidad, como tú dices, pelotero pimentoso, ¿iniciará desde el principio con el equipo? Si Dios mediante, termino bien aquí, no lesiones y todo eso físicamente, Dios mediante sí. Estaremos allá el primer día. Gracias, Pedro. Gracias, papá. Espero que nos volvamos con nosotros, ya regresamos. Espero que te suscriben a Béisbol Inacción, tu canal de Béisbol en Español. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Béisbol Inacción. Enacción.